hola tauro bienvenidos a leyna tarot mi nombre es aleina tauro hoy quiero compartir contigo para ti para tus energías para esa persona que conozcas de la energía de tauro esta lectura del año enero 2023 vale tauro permite que mis energías mi voz vibras los mensajes guau tauro aquí los tauros ya quieren platicar muchas energías tauro entren en lo más profundo de tu ser vale y vamos a preguntar juntos tauro qué es lo que viene para tauro siempre cuando tauro se da la oportunidad de abrirse a esas cosas tan hermosas que vienen y dejar atrás también las cosas que no son tan benéficas para ustedes vale en el año 2023 en el guau tauro ya tenemos aquí la torre la torre a fascina mucho porque nos habla no únicamente de transformaciones de cambios que sino también de no rendirte darte la oportunidad vale de liberarte de salir de estancamiento de también cuidar tantito los señales que te están viniendo como advertencias no pero vemos ya un tauro que en el mes de enero sale de su zona de confort da ese paso hasta hacia una transformación vale un tauro que no se rinde porque aquí tenemos también la carta de la fuerza que nos dice tauro anímate desde la calma desde la paciencia van a venir oportunidades muy benéficas para ti si te das la gran oportunidad de nutrirte con cosas benéficas y también darte cuenta que a veces tu área mental tu propio querer tener la razón tu te quería como a veces algunas personas lo pues lo ocupan en decir con tauro no puede ser un pequeño trueno en tu vida y puedes también como que frenar cosas bonitas que van a estar viniendo si no te das la oportunidad tauro de soltar en algunas áreas el control vale un control es importante sí pero hay algunos tauros que a veces se sartan la raya y son demasiados dominantes y aquí para esos tauritos vale hay un aprendizaje muy grande en respetar cada ser humano de la manera que es y darse cuenta que a veces tú mismo puedes ser tu peor enemigo fíjate tauro que mis cartas hoy otra vez no se quieren dejar barajar con la energía de tauro porque por qué pasa eso porque algunos tauros todavía están viviendo momentos donde se están encontrando no con ellos mismos donde le cuesta tantito pues salir de esta torre no pasa nada tauro déjate tiempo vale porque tras la torre en el tarot viene la estrella y la estrella nos dice que viene la claridad viene la esperanza vienen las superaciones de crisis no viene otra vez esa sanación esa luz no te preocupes tauro vamos a comenzar wow tauro aquí ya vemos sufrimiento el sortar tauro se ordena wow tauro le viene la abundancia económica el alma descansa comunicaciones con almas llamas gemelas desde el amor desde la honestidad dios te ama mucho un tauro que va a descubrir una traición una infidelidad un engaño un algo que también dentro de tauro se va a ser visible donde tauro no es únicamente vivir una traición que si no de vivir también hijo de la torre otra vez fíjate nada más de vivir también el propio espejo sin tener miedo a ver algo oscuro dentro de ti tauro va a ser una lectura padrísima mira hasta finales de año tenemos un tauro vale que va a estar un poquito cargado emocionalmente laboralmente un tauro que hasta fin de año va a recibir temas familiares por solucionar va a tener que ver o va a estar viendo temas de su infancia también no algunos tauros están añorando hasta el fin del año todavía esa alma llama gemela esa personita que no se comunica contigo la edad más avanzada los viudos hasta finales de año dos mil veintidós se trata de aceptar el destino aceptar el camino que estáis recorriendo aceptar que el confiar en ustedes va a ser lo más importante hasta finales de año para poder recuperarse para que ese brillo que ya estábamos viendo para tauro en el mes de diciembre se dé para esos que están todavía un poquito retrasados en recibir esas abundancias vale hay un tauro aquí que digo tauro es la mera onda estás en la mera onda de confiar de desarrollarte de que el destino te está diciendo vamos a transformar tauro porque aquí nos brilla el sol en toda cara y vamos a darte una oportunidad más en vivir algo que se llama aventura de vida que se llama abundancia abundancia puede ser algo económico abundancia puede ser algo amoroso abundancia puede ser un regalo en la salud la abundancia es una palabra súper grande que tiene muchos colores muchos cajones muchas pues como te digo yo cositas dentro de esa palabra vale donde se crea para cada uno diferente ok entonces comenzaremos enero dos mil veintitrés el día dos de enero tenemos un tauro confiado un tauro pensativo un tauro seguro un tauro buscando soluciones un tauro que se está dando cuenta que cosas en su vida no están fluyendo y se va a dar la dicha el día dos de enero de estar en una energía para él o para ella misma donde está mirando cara al futuro cómo crear su futuro más allá del mes de enero vale el día dos también nos vienen reconciliaciones también nos vienen despertares el alma está riendo alguien se alegra esta semana onda en el amor sobre todo estás en paz algo se solucionó algo se está solucionando el día dos donde tauro va a estar muy agradecido agradecida pero también mirando cómo mirar cara al futuro que las cosas se van a estar dando para el mejor bien de todos no tenemos un tauro que el día 6 tiene un tema económico algunos tauros van a pagar deudas algunos tauros le van a venir dineros no ingresos de alguna manera algunos tauros van a recibir una recompensa económica donde vas a tener un desahogo algo que estabas esperando un final feliz un disfrutar una armonía en el hogar una armonía económica un vamos a respirar vamos a calmarnos porque la economía vuelve a fluir el día 6 se trata de la economía pero también de tu armonía interna hay una conexión muy fuerte aquí de almas llamas gemelas hay una conexión muy fuerte con personas que están juntos desde la infancia o están juntos desde hace mucho tiempo alguien de la infancia alguien del pasado puede también regresar el día 6 vas a tener que solucionar temas familiares también sortar a un padre enfrentar a una madre posiblemente ordenar tantitas cosas emocionales pero esa alegría que te llega por la economía no te va a hacer como que quedarte mucho tiempo en una nostalgia o en un dolor o en una tristeza por algo del pasado vas a poder liberar el pasado porque aquí te viene una wow flow energía que digo adelante el día 5 vale hay un tema paterno posiblemente que tú seas papá y estés con una mujer o la mamá de tus hijos es una persona más cerca más fría gemelis libre de acuario vale tauro cuídate de esa energía disfruta tu paternidad y si no eres papá es que suertes a un padre perdones a un padre que hay reconciliaciones con un padre posiblemente o que te transformes a ese hombre a esa mujer vale que tenga responsabilidades pero también se abra a las opiniones de los demás y también deje que otros se hagan cargos de las responsabilidades que le corresponda hay una transformación de un renacuajo a una energía super poderosa tanto hombre como mujer pero sobre todo los hombres tauros en enero van a vivir algo padrísimo maravilloso una madurez importante donde las mujeres van a tener que wow quedarse sorprendida y disfrutar de ese tauro vale sobre todo si tú eres pareja de tauro disfruta porque va a venir un tormento pero luego va a venir una alegría muy grande donde tauro hombre se va a estar transformando a una energía muy maravillosa vale tauro el día 7 cuídate de enojos cuídate de firmas cuídate de traiciones de mentiras infidelidades de ti mismo de tu energía impulsiva vale cuídate el día 7 si tú sospechas una infidelidad platícalo no seas tú esa persona que sea infiel pero tauro va a dejar algo atrás sobre todo energías familiares sobre todo energías tóxicas sobre todo pensamientos tóxicos porque a tauro entre el 6 del 7 y el 9 y el 10 le van a venir sueños o le van a presentar por la vida personas vale que van a servirle a tauro que aquí ya estuvo bueno ya vamos a dejar la lucha vamos a calmarnos pero no nos vamos a tratar como tontitos ni nos vamos a dejar que no pisote es como que enero tauro vas a estar cargado emocionalmente cargado económicamente cargado por asuntos familiares cargados de aceptar el destino renegando por cosas pero cuando ya te des la oportunidad de mirar qué es lo que viene atrás mira te lo dije en el tarot tras la torre viene la estrella y aquí viene tauro aquí hay una sanación una claridad una espiritualidad un tauro que se da la dicha de recibir la recompensa tras haber vivido y estar viviendo en el mes de enero algunas crisis algunas dificultades pero va a ser uso de su humanidad va a ser uso de mucha comunicación va a ser uso de mucha fuerza interna y va a ver como que de pronto ese poder tan poderoso que tienes ese control que tienes de tu vida es bonito tenerlo pero es bonito compartirlo y es bonito también soltarlo vale el día 9 tauro por favor cuídate con ansiedades de ansiedades de preocupaciones de enfermedades de operaciones innecesarias los que tengan una enfermedad aguda los que tengan una enfermedad crónica los que estén ya hace muchos años bajo depresión insomnio ansiedades lo que sea los especialistas los médicos siempre son aquellos que te van a estar ayudando más aquí viene la sanación para todos ustedes que tengan una cosita corporal vale si le prestan atención a la salud si tú tienes un familiar enfermo familiar mamá papá hermana hijo nieto un amigo también puede ser un familiar nuestras mascotas que son nuestros hijos también que forman parte de nuestro hogar y nuestra familia puede también que esté un poquito como que necesitando de ir al veterinario vayan y tomen las medidas que sean necesarias vemos embarazos y vemos partos y vemos también separaciones sí para algunos y vemos también pérdidas familiares por partidas vale enfócate tauro en brillar enfócate en soltar la carga el día 9 hasta el día 10 te van a poner la prueba vale muchas personas personas del trabajo no amigos tú mismo tu pareja también no te van a poner a prueba cuánto tanta carga puedes llevar cuánto tanto cauteloso eres y cuánto tanto quieres renacer o sea que nos vamos a enfocar en el amor ahorita hay unas disputas que vas a solucionar géminis libre acuario por la razón que sea lleva con tauro muchos meses ya tauro repito cuídate de esa energía vale y no te dejes provocar provocar por nadie porque aquí tenemos un tauro que está listo casi vale en trabajar en él o en ella misma de recibir las abundancias de crear su propio hogar con hijos o sin hijos un tauro tras un encuentro tras un despertar tras un llamado tras algo importante uno va a ser diferente regresa al hogar regresa al amor regresa a wow el flow de los flos que digo el alma está descansando para tauro qué bonito un corazón de mi parte vemos un tauro muy enfocado en su trabajo en su economía los que no tengan trabajo aquí va a poder venir el trabajo va a regresar la espita la felicidad va a arreglar la estabilidad va a llegar la paz a la felicidad al hogar aquí hay matrimonios que se van a recuperar aquí hay parejas que se van a reconciliar hay personas que posiblemente hagan una mudanza una mudanza se retrase también no pero llega la felicidad a tu hogar es como que tauro estaba deseando esperando algo o a alguien y le va a dar esa felicidad ese equilibrio esa ese reencuentro no esa unión otra vez que tauro va a estar amorosamente muy equilibrado muy abierto muy guau pero también le va a costar cantito dejar un poquito sus sus principios atrás no el amor fíjate nada más tauro solteros viudos edad más avanzada a partir de 50 años los que no tenéis a nadie vale aquí se habla mucho de que hay algunos que están enfermos y por eso no quieren estar con alguien y si quieren estar con alguien aquí el destino te quiere regalar a una persona en tu camino una persona que puede ser géminis libre acuario te dije fuera de ahí porque no es favorable pero tú mismo puede ser que sea una energía bonita al principio vale que te haga sentirte bien pero que luego te va a cargar mucho vale luego tenemos también para esas personitas que están buscando a alguien un cáncer piscis escorpio aries leo sagitario vale tauro también energía de tierra virgo capricornio que ya son de una energía más diferentes no ya son más maduros ya tienen su propia experiencia en el amor esas personitas que vayas a estar cociendo conociendo o a lo mejor ya conozcas vale te van a abrir las puertas y tú a esas personas a vivir una conexión muy íntima una conexión de almas llamas gemelas una conexión que dices wow me siento muy familiar con esta energía disfrútalo pero suelta todo eso lo que ya no es bueno para ti y ábrete también a nuevas experiencias en el amor también con las parejas vale es importante de no no creerse siempre en la emoción sexual sino de ver lo bonito que se están dando el uno al otro a su propia medida a su propia manera vale entonces fíjate tauro los que están en una relación a distancia va los que están con almas llamas gemelas personas especiales vale parejas idas y venidas nos queremos no nos queremos hoy tenemos contacto mañana no tenemos contacto los triángulos amorosos aquí hay mucho por hablar hay mucho por festejar hay mucho por solucionar vale los triángulos amorosos se van a poner a prueba pero es como que los triángulos amorosos van a seguir porque o bien tú como tauro no quieres dejar a esa persona atrás o bien como esa relación triángulo amoroso de tauro no quiere dejar a tauro atrás vale los que están a distancia aquí va a haber un reconocimiento del uno al otro también hay un par de celos porque tauro el día 7 de enero el 7 el 17 el 27 va a estar como que muy celoso o la persona especial de tauro o la persona que tengas en tu corazón que se haga visible o esté contigo en contacto puede estar muy celoso o celosa de algo vale pero ya te digo los que tenéis a alguien con idas con venidas con contacto sino contacto aquí va a haber comunicación aquí no pierdas la esperanza tú sigue creciendo en tu proceso vale no me digas amor vale ni la pareja o la persona esa que esté con tauro no me digan amor que si no dejen fluir porque cada uno entrega el amor de maneras diferentes pero aquí es algo muy bonito que te digo a esas personas con idas y venidas aunque tú ahorita no creas que esa persona te quiera aunque tú no creas que esa persona del pasado regrese aunque tú pienses que esta persona te olvidó va a llegar un momento en el mes de enero donde se van a ser visibles y se van a poder o reconciliar por lo menos tener un diálogo un encuentro un hacerse visible para que esto fluya tantito mejor las relaciones de parejas hay relaciones de parejas que están trabajando en ellos mismos que tienen su propio proceso hay relaciones de parejas que van a tener un enfrentamiento por familiares por la terquería de tauro posiblemente o por las enojos de tu pareja hay parejas que van a estar como cansadas no por muchas situaciones parejas que a lo mejor no platican de lo que está pasando a lo mejor parejas donde se supone que hay una traición una infilidad una mentira un secreto platiquen 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 el alma va a estar descansando en esta relación de pareja van a estar aterrizados otra vez cuando se den la dicha de platicar vale tauro aquí hay un comienzo nuevo de amor de unión de fertilidad hay embarazos posibles embarazos o la decisión en decir sabes que no vamos a embarazarnos vamos a vivir y vamos a crear un mundo pues sin hijos o si vamos a dejar atrás diga el mundo lo que diga y vamos a por los hijos vale aquí te viene una justicia también en el amor pero sobre todo terrenal económica laboral un equilibrio para tauro un tauro que está muy transformado un tauro que está muy cargado pero un tauro que está muy libre un tauro que va a empezar a valorar más a sí mismo a ordenarse a empoderarse pero también va a poder valorar más a las personas ajenas y sobre todo a una relación de pareja que ya es hora que tauro reciba pero que de también a la misma medida tauro vas a poder cerrar un ciclo laboral un ciclo de mucha carga un ciclo de encierro vale un ciclo emocional un ciclo donde digo tauro estás en la mera onda en de verdad vivir algo muy bonito pero aquí vemos mucha esperanza mucha fertilidad mucha wow energía entre almas llamas gemelas entre personas que de verdad quieren estar juntas a pesar de las dificultades y un tauro que se va a dar la oportunidad de verdad de ser exitoso y brillar a toda la regla de dios porque regresa la esperanza y la fe y la unión de verdad mira tauro estás en la preparación vale de recibir todo lo que estés viviendo todo lo que vayas a tener que experimentar es porque aquí hay un plan muy sagrado para ti te voy a dar unas letritas hoy son muchas letras porque la vibra para tauro va a ser muy muy fuerte vale y tiene que llegar a muchos tauros la a x w m s f e q g n la o y r híjole la l b z w n m adapta esas letritas a lo que sea nombre apellido persona especial lo que sea te voy a dar unos numeritos tauro y adaptarlo también a lo que te resuene el 10 y el 6 pueden ser el 61 el 16 del 1 y el 6 hacemos el 7 el 39 el 3 9 10 6 11 8 20 18 30 4 2 14 13 10 7 2 otra vez fíjate nada más que hermoso el 6 y el 11 tauro disfruta esta lectura me dará en tus comentarios vale cómo percibes esta lectura cómo estás brilla aprovecha que diciembre te quiere regalar un brillo un éxito una sorpresa alguien quiere comunicarse contigo algo inesperado va a estar viniendo prepárate pero lo que viene es muy grande y muy guau para ti respira aire fresco y adelante tauro gracias por suscribirte por tus likes por pulsar la campanita por tus comentarios tauro y te deseo unas felices felices fiestas y sobre todo un feliz año nuevo tauro un gran beso y nos vemos bye